La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración eucarística en el quinto domingo del Tiempo Ordinario. Como en aquel tiempo se aglomeraba la gente en torno a Jesús para encontrar en Él la sanación de sus heridas. También nosotros hoy nos congregamos en torno al altar, donde nos encontraremos con Jesús vivo que quiere alimentarnos y darnos una nueva vida. Hambrientos y sedientos de Dios, comencemos esta Santa Misa. Recibamos al Padre Joan Guerrero, quien preside esta Santa Eucaristía. Amén. 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 Alan. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, vamos a colocar ante la presencia del Señor cada una de nuestras intenciones y hoy que celebramos el quinto domingo del tiempo ordinario, vamos a orar por las intenciones de todos los que nos escuchan en Radio Natividad, que nos sigan a través de la cuenta de Instagram, Facebook y YouTube. Oramos por cada uno de ustedes, por ese anhelo que hay en lo más profundo de su corazón. Yo les quiero invitar en este instante que se regalen este momento para depositar en la presencia del Señor sus intenciones. Oramos también al Señor en acción de gracias por el cumpleaños de Maribel Lourdes Chacón de Guerrero y Carmen Beatriz Alviares Vivas, por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Gladys Burgos, Argimiro Delgado Chacón, María Esperanza Gómez, Carmen Herrera, viuda de Peñuela, Humberto Quilelli, Jesús Ramírez, Juan Agil, María Tránsito Mantilla, viuda de Guerrero. Hoy es su primer día de novenario. Oramos por la salud de todos, de todas aquellas personas que están más delicadas. De un modo especial oramos por Carmen Siomara Buitrago de Escalante. Oramos por todos los sacerdotes enfermos. Oramos también por Vicente Castillo, William Castillo, Élita Ponce, Caterine Real Peña. Oramos al Señor por el cese de esta pandemia que está acechando el mundo para que Dios nos permita salir pronto de esta situación. Hermanos arrepentidos de nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman, el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman, el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te adoramos, Dios Rey Celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman, el Señor. Señor, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, Cordero de Dios, ten piedad de tu pueblo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman, el Señor. Señor, solo tú eres santo, Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Oremos, Señor, que tu amor incansable cuide y proteja siempre a estos hijos tuyos, que han puesto en tu gracia toda su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien siendo Dios, en la unidad del Espíritu Santo, vive y reina, por los siglos de los siglos, vamos a escuchar con mucha atención la lectura de la palabra del Señor. En la primera lectura, nos encontramos con Job, que atraviesa tiempos de desgracia y su vida cae en la desesperación. Desde un contexto similar, en el pasaje evangélico, Jesús trae vida nueva, salud integral al ser humano. Pablo, en el texto de la carta a los corintios, manifiesta la profunda necesidad que siente de transmitir el Evangelio. Escuchemos atentos estos mensajes de salvación. Lectura del libro de Job En aquel día, Job tomó la palabra y dijo, La vida del hombre en la tierra es vida de soldado, y sus días, como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra y el jornalero se queda aguardando su salario, así me han tocado en suerte meses de infortunio, y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿Cuándo será el día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más a prisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén, y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor nuestro Dios. El Señor sana los corazones crevantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande nuestro Dios, todo lo puede, su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí, si no anuncio el Evangelio, si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación? Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles, me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos. Jesús es, 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 Jesús es ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, todos te andan buscando. Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido y recorrió toda Galilea, predicando en la sinagoga y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor, los que están aquí presentes. Vamos a decir, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven poder de Dios. Ven poder de Dios. Lléname con tu presencia Lléname con tu presencia Y haz temblar mi corazón Y haz temblar mi corazón Paseate por donde quieras Paseame por donde quieras Espíritu protector Espíritu protector Y con tu inmensa fuerza Y con tu inmensa fuerza Transforma mi corazón Transforma mi corazón Amén Amén En la liturgia del día de hoy se nos encuentra o se encuentran Unas categorías que me llaman enormemente la atención Entre ellas se habla de liberación Bien, sería la primera categoría Posteriormente, el servicio Luego, la tentación Y también la oración Podríamos nosotros hablar de ellas en el orden que querramos Pero quisiera que nos enfocáramos en lo siguiente Bueno, partiendo del evangelio que hemos venido meditando durante estos días Domingo pasado también se hablaba de una sanación que el Señor había realizado O había expulsado un demonio de la vida de una persona Esto nos recuerda también que no solamente la libera de aquel demonio que tenía poseído Que lo tenía poseído Sino que también lo incorpora una vez más en la sociedad Le recobra la dignidad Le regala la oportunidad de seguir viviendo Y ser, no solamente sentirse en paz Sino también ser valorado Porque quien estaba enfermo Era visto así como un pecador Bien, lo señalaba todo el mundo Porque algo hizo o algo hizo su familia Durante esta semana hemos estado escuchando Escuchando sanaciones, milagros Muchos podrían ver a Jesús como un taumaturgo Un milagrero Para nosotros significa más que eso No es solamente alguien que hace milagros Sino una persona que está dispuesta A llenar de paz, de tranquilidad El corazón del hombre Entonces, al ver cada una de las liberaciones que el Señor hace No solamente una liberación Tiene que ver con expulsar un demonio Cuando nosotros salimos de una enfermedad Bueno, hemos sido liberados de esa enfermedad Es el caso de la suegra de Pedro Dice por allí que padecía una fiebre Y el Señor, después de llegar De la faena del día Llega a ese lugar Y sana a la suegra de Pedro De esa fiebre por la que estaba padeciendo Dicen por ahí algunos teólogos Que ese es, eso es lo que Ese es el, la curación Que Pedro no le va a perdonar a Jesús Haberle curado a la suegra No, mentiras Pedro era bastante generoso Quería a su suegra Tanto que se fue y comenzó a servir al Señor Mentira, las que son suegra no se sientan aludidas Bien, entonces Era un chiste malo La música me hizo así como que Bien, es que debe ser que es suegra Entonces, continuamos Cuando el Señor libera Aquella mujer de ese pecado Quizás o de esa esclavitud De la enfermedad que estaba padeciendo Aquella mujer dice La palabra que se levantó Y comenzó a servirles Recordamos nosotros que en la cultura De ese momento, la cultura judía No es que a la mujer la tomara muy en cuenta O sea, el testimonio de ella Me curó Jesús Y al resto, ¡ay qué! Su palabra no vale Era mujer Bien, aparte estaba enferma Y entonces ¿Qué podía tener peso? El testimonio de ella Sin embargo, el Señor Actuó en su vida Le demostró Que no solamente Necesitan aquellos Que son aplaudidos Lo que se considera Más importante socialmente Sino que Sencillamente Él ha venido Por todo aquel Que realmente Necesita De su amor Necesita de su misericordia Necesita De su liberación Y de su sanación Luego Jesús se encuentra Con una tentación Grave Una tentación de fama Cuando se apartó a orar Los discípulos se fueron Después a buscarlo Y se encuentra con que Pedro le dice ¡Ay! Te encontramos Han venido a buscarte Hay un gentido Quizás allá Que te está buscando O sea Jesús se volvió famoso En el lugar Estaba realizando milagros Y por tanto La gente quería Buscarlo Tocarlo Verlo Y a él No le importó Fíjense A mí me llama enormemente La atención Ese detallito No sé si ustedes Lo habían notado Dice Todos te andan buscando Y Jesús les dijo Vamos A los pueblos cercanos Para predicar allá El evangelio No le preguntó Ni quién me está buscando Para qué me están buscando ¿Cuántos son? No No importaba Pues para eso hemos venido Para predicar el evangelio Entonces El plan de Jesús Era tirar la semilla Por eso le decía Liberación Servicio Posteriormente Tentación Y que era lo único Que acompañaba a Jesús Hermanos En su misión La oración Lo único que le importaba a él Era agradar al padre Caso tal El día que fueron a apresarlo Para crucificarlo Jesús estaba en aquel lugar Orando Y le decía al padre Padre Si es posible Aparta de mí este cáliz Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya Jesús solamente vino a este mundo A cumplir la voluntad del padre San Pablo no lo recuerda Es decir que San Pablo Cuando escuchábamos En la segunda lectura La voz de San Pablo Diciendo Ay de mí si no evangelizo La responsabilidad nuestra Como cristianos No es la de convertirnos En los más importantes No es convertirnos nosotros En que tengamos Miles De seguidores Porque Predico el evangelio No es para regodearnos Decimos por allí Coloquialmente No es para presumir De que nosotros somos Evangelizadores Como yo soy sacerdote Entonces tengo privilegio De no Nada de eso Hemos venido sencillamente A hacer eco Del mensaje De Jesucristo Y cuando nosotros Nos convencemos De esa realidad Somos personas Libres Bien Cuando dejamos Meter a Jesús En nuestro corazón Y en nuestra única prioridad Ahí volvemos al principio Por eso le dije Que era Una cuestión Como Ni siquiera En un orden Nos sentimos Liberados En el momento En el que asumimos Nuestra responsabilidad Como cristianos Y cuál es la responsabilidad Pues lo mismo Que Jesús Le dijo a los discípulos Cuando se iba Hacia el cielo Vayan por todo el mundo Y prediquen el evangelio Bautizando en el nombre Del Padre El Hijo Del Espíritu Santo Hagan discípulos A todos los pueblos Se fue el mandato Misionero Es decir Que cuando nosotros Asumimos la responsabilidad De ser evangelizadores Del Señor Nos estamos sintiendo O estamos experimentando Esa liberación Estamos encarnando Al mismo Jesús Que lo único Que le importaba Es dar a conocer La alegría De la alegría Del evangelio La alegría De que nosotros Conociéramos A ese Dios Que nos ama Enormemente Que era lo único Que hacía Jesús Los milagros Era algo Que le acompañaban Pero Su primer llamado ¿Cuál fue? Que lo meditamos Hace unos días Llamaba A la conversión Vuelvan Y a Dios Y aprovechen Y aprovechen y vivan De nuestra vida Es donde podemos decir Somos verdaderos discípulos Del Señor Somos verdaderos discípulos De Cristo No de beneficiarnos De las oportunidades Que trae El evangelio Que está la tentación Fíjese Todos te andan buscando Ay que genial Que interesante es usted No que interesante es usted Somos unos simples portadores Entonces Como esta guitarra Que vemos aquí Ella está ahí Esa guitarra Muy bonita Pero si no hay quien la toque No sirve para nada Lo mismo sucede con nosotros Si no dejamos que nuestra vida Se ponga en la acción Del Espíritu Santo No servimos para nada Si no dejamos que nuestra vida Encarne la presencia de Cristo Pues No servimos para nada O servimos para muy poco Ahora En el transcurso Del tiempo Que nosotros llevamos En el servicio del Señor Yo creo que es el momento De preguntarnos A quien le estoy dejando yo La responsabilidad De ser misionero del Señor Que hace usted Donde va En donde funciona Socialmente O en su familia ¿Es usted el rostro de Cristo? ¿Se desgasta Y se desvive usted Por anunciar La palabra del Señor? Aún sin palabras ¿Sí? No se trata de andar Con la Biblia Debajo del brazo Y decir Yo ando evangelizando No Es la sonrisa Su sonrisa ya es una oportunidad Para evangelizar Y que el otro se pregunte ¿Y usted qué es? ¿Usted qué hace? ¿Usted qué se dedica? No pues Yo todos los días Me meto una dosis De Dios Es decir Yo oro todos los días Yo todos los días Me nutro La oportunidad que tengo Voy a la Santa Eucaristía Adoro al Señor Rezo el Santo Rosario ¿Y qué tiene que ver eso Con que usted sea tan feliz? Pues que el Señor Fortalece mi vida El Señor es Mi única sanación Entonces Fíjense Ustedes en este momento Hermanos Estamos atravesando Por una realidad Bastante difícil Aún paréntesis Lo he dicho en varias ocasiones En la parroquia En lugares donde he podido estar Hay gente Hay gente Que actualmente Uno le está preguntando Y si usted de esos Pilas Uno le pregunta ¿Cómo está? Bien Teniendo salud ¿Qué? Qué pobre Bien teniendo salud Pero es que la salud Es más importante No Más importante es Dios Entonces ¿Qué estoy diciendo? Que los que están en el hospital No pueden estar bien Pueden estar mejor que nosotros Si tienen a Dios en su corazón Entonces El evangelizador Tiene todos los días A Dios en su corazón Muestra al Cristo Muestra al Cristo Que habita en su vida Y su única esperanza Es Dios Ni siquiera el que ya murió Ni siquiera el que ya murió Puede estar peor que yo Posiblemente está mejor Si tiene a Dios Y si no lo tiene Y si no lo tiene Ahí sí se le complicó la cosa Entonces ¿Qué es lo que más nos interesa a nosotros? Esta mujer Nos da a nosotros el testimonio La suegra de Pedro Nos da a nosotros el testimonio Lo único que le interesó Fue tener a Jesús en su casa No hay que fino Estoy ya llena de salud Llena de vida Voy a salir Voy a correr Y a contarle a la vecina No De inmediato se levanta Y comenzó a servirle ¿Por qué? Lo único que le interesaba Era que tenía a Jesús En su casa Ese debe ser Nuestro único interés En la enfermedad Que tengamos al Señor En la dificultad Que tengamos al Señor En las alegrías Que tengamos al Señor En la muerte Si tenemos a Dios Estamos hechos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Invoquemos La paternidad de Dios Que nos envió a su Hijo Para que tuviéramos Vida en abundancia Y dígamosle confiados Muéstranos Señor Tu misericordia Muéstranos Señor Tu misericordia Haz de todos nosotros Nuestros pastores de la iglesia Y líderes religiosos Auténticos apóstoles Para que su entrega Sea todo por el Evangelio Haciéndose todo a todos Como Pablo Roguemos al Señor Muéstranos Señor Tu misericordia Inspira a nuestros gobernantes Y a los responsables De la gestión pública Para que adopten Una legislación Equitativa Y favorable a la vida Y al progreso Para todos Roguemos al Señor Muéstranos Señor Tu misericordia Muéstrate Compasivo Señor De todos los trabajadores Que deben procurarse En duras condiciones Su pan cotidiano Bendice sus esfuerzos Y dales esperanza Roguemos al Señor Muéstranos Señor Tu misericordia Sana los corazones Destrozados de las familias Que tienen enfermos Y no saben Cómo atenderlos Que encuentren En nuestra Que se encuentren En nuestro testimonio De alivio Y un consuelo Roguemos al Señor Muéstranos Señor Tu misericordia Oramos por la salud de todos los enfermos Oramos de un modo especial Por Carmen Siomara Por aquellos sacerdotes Que se encuentran Delicados de salud Pedimos por Vicente William Y Elita Caterina Para que el Señor Les conforte En este momento De enfermedad Roguemos al Señor Pedimos al Señor Por nuestro Pastor Dios Gesano Monseñor Mario Moronta En cada una De sus necesidades Oramos por todas Las intenciones Que hemos puesto Al inicio De esta celebración Aquellas que usted Trajo ante el altar De Dios Por las intenciones De esta Emisora De este proyecto De Radio Natividad Por todos los benefactores Pedimos de un modo especial Por la paz En Venezuela Y en Jerusalén Roguemos al Señor Por el eterno descanso De todos los difuntos Oramos Por aquellos Familiares Y amigos Que han partido Al encuentro del Señor De un modo especial Vamos a orar Por el Padre Stephen El Padre Roberto Arellano Gladys Burgos Arquimiro María Esperanza Carmen Herrera Humberto Jesús Ramírez Juan Agil María Tránsito Roguemos al Señor Padre de bondad Atiende a las plegarias Que hemos dirigido Ante tu presencia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Este pan y vino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar Gracias Gracias al sol Y al labrador En el altar Florecen hoy Las espigas Los racimos Que presentamos A Dios Este pan y vino Este pan y vino Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar Oren Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Señor Dios nuestro Tú que nos has dado Este pan y este vino Para reparar Nuestras fuerzas Conviértenos para nosotros En sacramento De vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues quisiste reunir De nuevo Por la sangre De tu Hijo Y la acción Del Espíritu Santo A los hijos dispersos Por el pecado Y de este modo Tu iglesia Unificada imagen De la unidad trinitaria Aparece ante el mundo Como cuerpo de Cristo Y templo del Espíritu Para alabanza De tu sabiduría infinita Por eso Unidos a los coros Angélicos Te aclamamos Llenos de alegría Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Hosana Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Toma y come todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Toma y bebe todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Su Obispo Auxiliar Ayala Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Aquellos a quienes hemos encomendado en esta Eucaristía Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Digamos juntos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudado por tu misericordia Vivamos siempre libre de pecado Y protegido de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Conceden la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Hermanos vamos a prepararnos Para la comunión Cantando todos el Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos Este es el Cordero de Dios Él quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor 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 No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Estudable de que el Señor Estudable Pero una palabra tuyaisse Enseñar De que el señor Amén. 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 Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo. Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Jesús, Jesús, es tu vino nuestra sangre que no nos deja morir. Pan y vida para todos, prontos para compartir. Te compartes con nosotros, en la pobreza de un pan. Cambiaremos nuestro mundo, para que puedas estar. Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo. Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Jesús, Jesús. Como un ciego, yo me atrevo a acercarme un poco a ti. Tú conoces mis presiones, las veces que me perdí. Más tú sabes que te quiero y que si vienes, Jesús, todo es fiesta, todo es vida. Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo. Jesús, ven tú, Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Jesús, Jesús. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Oremos. Señor, tú que has querido hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz. Concédenos vivir de tal manera unidos a Cristo, que nuestro trabajo sea eficaz para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a dirigirnos a nuestra Madre María Santísima, bajo la vocación de Nuestra Señora de Jerusalén, cantando a todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Concédenos, concedeles, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Que el alma de todos nuestros hermanos difuntos, de un modo especial, quienes han sido encomendados en esta Eucaristía, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes. Les acompaña y proteja siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Que todos tengan una feliz semana. Amén. Amén. Esposo fiel de María, glorioso San José, Padre protector de la Iglesia. Ruega por nosotros. Amén. Padre protector de la Iglesia. Ruega por nosotros. Amén. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.